A nueve días de haber iniciado el campamento del movimiento Yo Soy 132, el jueves 12 de julio culminó con la promesa de estar indefinidamente en el Parque Revolución para continuar con mesas de trabajo y establecer puntos de información ciudadana. Estas elecciones fueron las más vigiladas por los ciudadanos y a su vez con la menor información. Los ciudadanos respondimos bajo la lógica cotidiana, resumiendo que el proceso estuvo plagado de anomalías, por lo que los jaliscienses nos sentimos defraudados. Informaron que durante su campamento recibieron aproximadamente 100 quejas ciudadanas de irregularidades en el proceso electoral. Las quejas las estarán presentando el día lunes en el IFE y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. ¡Gracias!